Calma Calmate Calma ones Up 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 hey we don it they they aya we ¿Estás bien, señor? Están llegando tres días hace el hospital. Entonces, se... Señor, señor, estás segura ahora. No puedes estar aquí. Viste con nosotros. Claro. Señor, está bien. Nosotros somos malos. No somos ellos. No. 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 ¿Qué es su nombre, señor? Señor. Adler. Adler. Sadie Adler. Señor. Él... Él... Él era mi marido. Él... Él en la calle. Él... Él. Él. Él... ¡Mack! ¿Cómo llegasteis? Micah encontró un hogar, pero no fue el primero. Colm O'Driscoll y su espuma, nos atacaron a la. Nos encontramos algunos de ellos ahí, pero hay más que más. Aparentemente, escutando el tren. Gracias. Esa es la última cosa que necesitamos ahora, Judge. Bueno, es lo que es. Pero nos encontramos algunos de los almacenados, un poco de comida, y esta pobre madre, Mrs. Adler. Mrs. Tilly, Mrs. Karen, ¿por qué te aceran? ¿Te aceran una bebida o algo? Y Mrs. Adler, va a estar bien. Estás segura ahora. Ellos se convirtieron a una esposa de animales. Necesito un descanso. No he dormido en tres días. Si, si, lo sé, lo sé. Si, lo sé. Si, lo sé. No he dormido en tres días. No sé si se aceran. Él es fuerte. Y él es inteligente. Al menos fuerte. Hola, Arthur. Abigail. Arthur, ¿cómo estás? Just fine, Abigail. Y tú. I need you to... I'm sorry. I'm sorry to ask, but... This little John, he's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two... Two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. At least go take a look. Javier? Yes. Javier, would you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? She's... We're all... We're all... We're all pretty worried about him. I know... The situation was reversed and... You look for me. Yes, Javi. Yes, 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 Javi. Yes, thank you. Thank you. Yes, thank you. This way. As far as I know, John headed up to the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. No te vayas. No te vayas así. No te vayas así. No te vayas la primera vez. No te vayas. No te vayas. Vamos a mirar. Esperamos que no hay más de los chicos de O'Driscoll. Bueno... Parece que alguien se quedó. Hace recientemente. Y... ...seo camino. Bien, pues. Vamos, entonces. Hay algunas paredes que leden al río. ¡Han ellos! Un par de horas atrás. Vamos a cruzar. ¿Vale? Se continúan así. ¿Crees que es John? Me diga. Esos son paredes para seguro, pero... podría ser cualquier persona. Vamos a ver dónde van. Entonces... Estabas ahí, Javier. ¿Qué realmente sucedió en ese bar? Tenemos el dinero, parecía bien. Y luego, de repente, estaban todos lados. ¿Bounty hunters? No, Pinkertons. Fue loco. Pueblos. ¿Los lados. Sí. Tengo una gran raveña aquí. El Número mató... ...de una... ...de una manera... ...ичесima niñora. ... Pero se fue una situación malta. Se lo suena, ¿eh? ¿Eso es malo? ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! Davey se fue golpeado, Mac y John, ambos se fue golpeado también. Sean, no sabemos ni siquiera. Estoy sorprendido que nos salimos de todo. A la vez que los chicos aparecieron desde el otro lado de la ciudad... ...estamos solo tomando. ¡Bad negocio, bien! ¡Bad! ¡Dame snow's coming in hot again! ¡No news these tracks if we don't move fast! ¡ONoz de observe! ¡It's no muy wide here! ¡C'mon, bora! ¡Horses, you're struggling! ¡Yeah! ¡Has bastante snow aquí! Ah, no sé sobre esto, Javier, no podemos seguir nada. Ahora, vamos a apuntar un poco. Tal vez vamos a pegar el trail de nuevo. Apenas ahí. ¡Vamos, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ves? ¡Vamos! John was riding that horse when we left Blackwater. Oh, that's sick. Let's see if he can hear us. Come on. Up there. ¡Suscríbete! ¡Grabbe tu escopeta! ¡Vale! ¡Vale! ¿Estás seguro de esto? ¡Por aquí! ¡No! ¡Está venido de este lado! ¡Vale! Cuidado aquí. ¡Mierda! ¡Estamos muy alto aquí! ¡Estás diciendo mí! ¡Ajúdame! ¡Vale! ¡Mierda! 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 ¡Ajúdame! ¡Mierda! ¡Mierda aquí! ¿Vale? ¡Estamos llegando, John! ¡Muchas, es caldo! ¡Vamos a seguir, entonces! ¡Vamos! ¡John! ¡Marston! ¡John, ¿dónde estás? ¡Marston, ¿me escuchas? ¡Vamos aquí! ¡Dámonos a la lucha! ¡Eso es John! ¡Nos vienen! ¡Dámonos a la! ¡Dámonos a la! ¡Bien! ¡Suscríbete, Marston! ¡Dámonos a la! ¡Dámonos a la! ¡Dámonos a la! ¡Nos pensé que podrías decir esto, pero... ¡Gracias de verlo, Arthur Morgan! No te parece tan bien. No me sientes tan bien. Estoy cazando. No te mueres aún, cabrón. Vamos, compadre. Bueno, no podemos volver de la forma que nos llegamos. Vamos a probar de este lado. ¿No eres un hombre desgraciado? No puedo. No puedo discutir con ti ahí. ¿Vale? Me dijo que no eres el hombre correcto para esto. Estoy seguro que lo hiciste. ¿Estás bien? No creo que lo hagas. Vamos. Espero que esto nos ayudará. ¿Ves eso en la riqueza? ¡Lobitos! Si te vas a ir por los huesos, yo mantengo a los amigos de John hasta que te acuerdas. Ok, aquí vamos, John. Llegaremos a Arthur. ¡Vamos de aquí! ¡Ey! ¡Vamos a traerlos de este camino! ¡Ale! ¡Vamos de aquí, joder! ¡No! ¡Vamos a traer! ¡Vamos a traer! ¡Vamos a traer, Arthur! Ok, vamos a ir antes de que más de estos tiendas aparecen. ¡Vamos a traer! ¡Vamos a traer! ¡Vamos a volver a los otros! Got hit by a dog. Died. No, we're later. You ain't gonna die. Not yet. Up there? Four of them! Get out of here! Okay. Look out on the right! More coming in on the left! Flina! Get out of here! Get out of here! Get out of here! Well, well, he died. Well, well, he died. I don't think so. Jesus. Are you still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater. Now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. You should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't wanna leave the trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving... Them there getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Come on! Someone help John down off this horse. Can we get some help here? Can we get some help? We need some help here. Come on, help him down. You're alive! You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ah, you careful, idiotas! It's his leg! Come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wake the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. So what now, Dutch? We get strong, we get warm, and we wait. When the storm breaks, we move. But we're safe here. Warm enough. Let's... let's get away! Let's get down. Let's get married.